Denuncian que los ataques a la libertad religiosa en España se duplicaron en 2015. En el informe indicaron que hubo 187 agresiones. La presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, aseveró que el aumento de la intolerancia viene provocada, entre otros factores, por el laicismo agresivo que vienen impulsando determinados partidos políticos de la izquierda radical en el país, que provoca que se margine a la religión de la vida pública y se ridiculice a los creyentes.